de salud y suscripción de acuerdos ejecutivos para la implementación de las prioridades de la seguridad. Se suscriben acuerdos ejecutivos que comprometen, que comprenden, perdón, implementar diversos ejes estratégicos prioritarios en materia de salud. Participa el Presidente de la República, Ollanta Humala, así como diversas instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el Salud, y también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Se ha dado inicio a la ceremonia. El ministro de Trabajo, José Villena, y la ministra de Salud, Midori Tejavich, también encabezan esta reunión junto al jefe de Estado. Escuchemos parte de la ceremonia. ...estrategicos prioritarios en materia de salud, acordados el pasado 14 de agosto de 2012 entre el MINSA y la ANGR, como son la atención primaria y mejora del acceso a los servicios de salud, el acceso a servicios especializados, como por ejemplo el Plan Esperanza, la mejora en la gestión hospitalaria, modernización de los centros de salud y formación de gerentes en este campo, y el financiamiento de la salud a través de convenios de intercambio de servicios MINSA, gobiernos regionales y salud, con el planteamiento multianual conjunto de inversiones. Acompañan al señor Presidente de la República, la ministra de Salud, señora Midori Tejavich, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, señor José Villena, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y presidente del Gobierno Regional de San Martín, señor César Villanueva, el presidente regional de Lima, señor Javier Alvarado, el presidente regional de Huancabelica, señor Masiste Díaz, el vicepresidente de Cajamarca, señor César Augusto Aliaga Díaz, el vicepresidente de Punos, señor Tomás Portilla Larcón y otras distinguidas autoridades. Acto seguido, palabras de la ministra de Salud, señora Midori Tejavich. Muchas gracias. Muy buenos días. Presidente Constitucional de la República, señor Ollanta Malatazo, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, José Villena Petrocino, el presidente ejecutivo de Salud, doctor Álvaro Vidal, el presidente regional de San Martín y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, César Villanueva, presidente regional de Huancabelica, Masiste Díaz Abad, compañeros de las regiones, directores, estimados directores regionales de salud, funcionarios del Ministerio de Salud, amigos, amigas, todos. Para nosotros es en el sector salud un día de alegría y complacencia, después de un día de trabajo que recoge el espíritu de colaboración entre el nivel nacional y el nivel regional y local para acordar acciones muy concretas y muy enfocadas en cuatro campos. En primer lugar, impulsar la atención primaria de salud mediante un programa multianual de inversiones que nos permita elevar la capacidad resolutiva del primer nivel y de las especialidades básicas en todas las regiones del país, a la vez dotando de los recursos humanos progresivamente que permitan cerrar las brechas que hoy existen. Por otro lado, no olvidamos y tenemos como segundo punto de acuerdo ampliar el acceso de los especialistas de la atención de salud especializada mediante métodos innovadores de atención móvil, con la colaboración de todos en todas las regiones, es particularmente importante para poner en marcha todos los programas que tienen que ver con prevención primaria, secundaria y detección temprana concordante con nuestro plan Esperanza, plan integral de control del cáncer. Finalmente, también como un punto muy importante, la generación de un conjunto de nuevos actores fortalecidos en su capacidad de gestión hospitalaria. Este es un acuerdo con la Autoridad Nacional de Servicio Civil, Servir, que nos va a permitir poner a disposición del país y de los hospitales una nueva generación de gerentes públicos especializados en la gestión hospitalaria. Y finalmente, y no menos importante, los mecanismos de financiamiento que van a hacer posible estos cambios mencionados en los servicios. En este sentido, a través del presupuesto de 2013, la propuesta del presupuesto de 2013, se expresa la voluntad del señor Presidente, del Gobierno en Pleno y del sector salud de inyectar fondos requeridos para mejorar sustancialmente la atención de salud que ofrecemos a nuestros ciudadanos con un objetivo. Todos estos cuatro puntos tienen el objetivo de caminar firmemente hacia una cobertura universal en la protección a la salud. Como un instrumento, además, que concretamente nos permite marcar un hito, está el convenio de intercambio de prestaciones entre MinSA, gobiernos regionales y E-Salud, para que los habitantes, en este caso de Huancabélica, puedan acceder a toda la oferta existente en la región, independientemente si es de propiedad del Gobierno regional, del Ministerio o de E-Salud. Creemos que este es un medio que ha venido impulsando el propio Presidente de la República que nos permite usar de la mejor manera los recursos que hoy tenemos, levantando barreras que pueden ser meramente administrativas o burocráticas y poner al servicio de todos los ciudadanos de la región huancabélica, de todos los especialistas y toda la infraestructura existente. Esperamos que este modelo de convenio se extienda rápidamente a otras regiones. Sabemos por el trabajo de ayer que efectivamente hay mucho interés en hacerlo así, entonces con doble complacencia tenemos dos acuerdos sumamente importantes que estaríamos firmando el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. A continuación, palabras del Presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y Presidente del Gobierno Regional de San Martín, señor César Villanueva. Señor Presidente, señor Ministro, señora Ministra, colegas, presidentes regionales, señores directores regionales, de salud del país. Esta firma, señor Presidente, se suma a la firma del Compromiso Nacional contra la Desnutrición de Nuestros Niños en el País. Y esta firma nuevamente, Presidente, muestra la enorme voluntad de los presidentes regionales de afinar las políticas nacionales con las políticas regionales en bien de lo que es nuestra población. Juntándonos, podemos construir un sistema que llegue a las poblaciones más vulnerables y a los sitios más alejados. Esa es la inclusión social. Y los recursos que tenemos y aquellos que más adelante se puedan fortalecer tienen que ser en la voluntad de trabajar en equipo. Y esa voluntad tiene que institucionalizarse. Y esta mañana no hacemos más que reafirmar una vez más y caminar un pasito más en este proceso de institucionalización. No de que exista un Ministerio de Salud, no de que exista por su lado salud, o por su otro lado los gobiernos regionales, sino porque ellos ya están. Pero la historia ha venido haciendo que caminemos cada uno por un canal, por un canal. Y eso ha hecho que desperdiciemos fuerzas, energías, recursos. Entonces, el acuerdo que se ha trabajado desde una tarea, yo diría, más que sacrificada, apasionada, nuestros directores regionales de salud, de nuestra gente, para mirar el tema del servicio de salud, mucho más que burocráticamente, humanamente. Y desde esa posición tenemos que usar el sentido común. Entonces, nos hemos puesto pocas conclusiones para llevar adelante. una de ellas es la atención primaria y mejora del acceso a los servicios de salud, para trabajar en ese sector conjuntamente. Y de eso no se nos escapa de salud también. Pero vamos a ver cuáles son esas fórmulas, para que no quede en el discurso, no quede en la buena intención. Un tema altamente sensible en las regiones es el tema del acceso a los servicios especializados, a los especialistas. Nos pone, Presidente, en una situación que seguramente usted lo habrá visto directamente. Podemos tener hospitales modernos, pero no tenemos los especialistas. Y nos encontramos en una injuntiva. No mejorar la calidad de nuestros hospitales porque no tenemos los especialistas. ¿Para qué quieren equipos nuevos si no tienen los especialistas para que lo utilicen? Entonces, yo creo, Presidente, que en eso, en conjunto, los presidentes regionales, nuestra Ministra de Salud, nuestras instancias de salud, y con usted a la cabeza, no debemos dubitar, sino ir, primero, a conformar el equipo ganador. Y ese equipo ganador simplemente está, porque están los servicios, están las autoridades locales, regionales, está la rectoría de la política pública, es el Ministerio de Salud, y juntarnos a ver cómo resolvemos el tema rápidamente. Hay caminos. Lo que necesitamos es simplemente caminar y encontrar cuál es el mejor camino. Esta mejora en la gestión de los hospitales, cuando en alguna oportunidad hemos dicho un director de un hospital no necesariamente tiene que seguir la tradición de ser un médico o un director, sino un gerente que ayude a que al médico no le falte absolutamente nada, se nos miró mal. Pero siempre en un hospital para nosotros que vivimos con ese problema es un tema que tenemos que resolver para que podamos generar mejores servicios hospitalarios. Y entonces este programa de gerentes hospitalarios va a ser un paso sumamente importante, que estoy absolutamente seguro, que rápidamente se puede ver la mejora de la calidad, la atención del servicio, porque sería terrible tener un lindo hospital, pero un servicio deficiente. Y finalmente esta Junta de Consalud, el MINSA, los gobiernos regionales, para empujar el carro en la misma dirección. Y eso va a generar en la población una visión de que no hay grupos privilegiados entre aquellos que sí pueden tener un seguro y aquellos que todavía no lo tienen. Si no va a haber a todo su aparato trabajando en equipo para hacer que verdaderamente podamos mejorar la calidad de la salud. Así que, Presidente, una vez más, la Asamblea de Gobiernos Regionales renueva toda su intención de que mejoremos cada vez más las políticas, especialmente sociales, que son las más sensibles en estos momentos. Y empujemos el carro en la misma dirección y complementa, nos hace felices a los presidentes regionales, este acuerdo que sí empieza el paso a institucionalizar la salud como el elemento fundamental de nuestra población. Muchas gracias. Muchas gracias.